Bueno, y también estuvimos dialogando con farmacéuticos que no aparecieron en este listado que se ha difundido masivamente a través de las redes. Y ellos dicen que para la vacunación, ya que han tenido experiencias anteriores como en la vacunación de los afiliados a PAMI, podría ser. Pero en los testeos, ellos consideran que eso es trabajo de los bioquímicos. Ayer al mediodía nos llegó una información, un mail del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, en la cual nos incitan a que nosotros nos inscribamos para poder vacunar y poder testear. Pero hasta ahora no hay nada, nada, nada confirmado. ¿Y en tu caso qué vas a hacer? Nosotros nos inscribimos para hacer las dos cosas, para vacunar y para testear. Primero, la vacunación hace muchos años que venimos haciendo la vacunación del PAMI, por lo tanto estamos capacitados para hacerla. Y los testeos, es bastante raro todo esto. Nosotros, me parece que no es incumbencia del farmacéutico el testeo, es más incumbencia del profesional bioquímico. Si bien podemos tener capacidad para hacerlo y conocimientos, me parece que esto es del bioquímico y no nuestro. Pero si nos piden hacerlo, y bueno, habrá que hacerlo. Pero para mí es del bioquímico, no del farmacéutico. ¿Y en tu caso tenés capacidad, tenés personal para hacer la vacunación, el testeo? Tenemos la suerte de ser una farmacia familiar. Entonces trabaja mi esposa, mi hijo, mi hija y yo. Pero bueno, el año pasado que hicimos la vacunación del PAMI, vacunamos una cantidad bastante importante y lo pudimos hacer tranquila. La gente, en ese sentido, te espera, te respeta. Además, ¿dónde lo vamos a informar? ¿Qué vamos a informar? ¿Cómo sabemos que el paciente que hemos testeado es negativo o es positivo? ¿Cómo le avisamos al sistema de salud? No vamos a tener ningún tipo de posibilidades de saber esas cosas. Desorientados, desorientados totalmente. Además, me parece que la información fue mal dada. Porque tendrían que haber dicho, vamos a intentar que a través de los profesionales de la salud lo podamos diversificar o... No sé, la verdad que no sé. Me parece que fue un acto demagógico de nuestro gobierno. ¡Gracias!